El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma en una entrevista con Europa Press que Vox es un partido de centro-derecha. Es el único político de España que coloca a Vox en el centro. Yo, por lo tanto, créanme que soy de la firme convicción que el problema en Castilla-La Mancha no es ni el Partido Popular, ni Paco Núñez, ni Vox. Yo estoy convencido de que en 2023, cuando se abran las urnas, la opción del centro-derecha que lidera el Partido Popular va a formar gobierno en Castilla-La Mancha y vamos a trabajar de la mano de los castellanomanchegos por esa alternativa política. Núñez reconoce que el Partido Popular de Castilla-La Mancha espera poder gobernar con Vox, un partido que les exige retirar cualquier política de igualdad o ampliar los trasvases a Murcia. Pero lo más relevante es que si para Núñez y el PP de Castilla-La Mancha Vox es de centro, ¿qué son para ellos las políticas de derechas? ¿Cerrar hospitales? ¿Cerrar colegios? ¿Derogar la ley de dependencia? ¿Eliminar los planes de empleo? ¿Despedir trabajadores públicos? ¿Acabar con los agentes forestales? Efectivamente, todo eso. Y es que un gobierno de Núñez y Vox no sería mejor que un gobierno de Cospedal. Gracias por ver el video.